ya tienes tu flamante nuevo telescopio delante y en la caja te encuentras con esta foto y cuando lo apuntas al cielo te encuentras con esto otro menuda decepción mi nombre es luis miguel azorín y esto es natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio y esta semana voy a ahorrarte algún que otro disgusto cuando apuntes por primera vez tu telescopio al cielo lo que acabas de ver por desgracia es una técnica de marketing demasiado utilizada sobre todo por aquellas marcas que venden telescopios de juguete o de gama muy de iniciación y por qué pues porque si en vez de esta fotografía pusiesen esta otra no venderían ningún telescopio esta técnica de marketing ha acabado de inmediato con la afición de muchos de nosotros por eso si estás pensando en comprarte tu primer telescopio y antes de dejarte llevar por ninguna publicidad y luego llevarte una desilusión déjame que te dé algunas pistas sobre lo que puedes esperar ver a través de un telescopio cuando lo apuntes por primera vez al cielo lo primero que debes pensar antes de asomarte un telescopio es que los objetos que vas a ver dejando a un lado la luna que es el objeto astronómico más cercano que tenemos y evidentemente el que resulta más espectacular prácticamente a través de cualquier telescopio los objetos que vas a ver en general son objetos muy lejanos incluso en algunos casos objetos extremadamente lejanos su luz puede llegar a llevar decenas de millones de años viajando por el universo antes de entrar en tu ojo y formar la imagen que estás viendo así que posiblemente lo que estés viendo no sea demasiado espectacular pero es algo único lo más fácil que siempre podrás observar a través de un telescopio son los planetas de nuestro propio sistema solar desde el planeta venus hasta el planeta saturno son accesibles prácticamente al 100% de telescopios al planeta mercurio lo dejamos a un lado porque siempre está muy próximo al sol esto hace que sea difícil de localizar en el cielo e incluso llegar a ser peligrosa su observación si no tenemos la suficiente experiencia y los planetas urano y neptuno son los planetas más lejanos de nuestro sistema solar y esto hace que solamente sean accesibles a los telescopios más grandes pero entre venus y saturno podrás observarlos todos incluso con un telescopio de iniciación ahora bien que podemos esperar ver en ellos pues aunque no lo creas el nivel de detalle que vas a poder observar en los planetas del sistema solar dependerán de la anchura del telescopio es decir de su apertura cuanto mayor sea la apertura de un telescopio más capacidad de resolución tendrá y nos permitirá conseguir más aumentos e imágenes más luminosas de los objetos en este caso de los planetas todos los telescopios indican estos datos en su envase o en su publicidad y viene expresado en milímetros aquí tenemos un telescopio refractor de 60 milímetros de apertura la apertura es este dato que tienes aquí el otro dato es la distancia focal del telescopio que no es tan importante para calcular la resolución que nos ofrece el equipo el aumento máximo teórico de un telescopio se calcula multiplicando por 2 su apertura así que con este telescopio que estamos viendo tendríamos una capacidad máxima de aumentos de aproximadamente 120 y cómo se ve por ejemplo saturno a 120 aumentos pues algo parecido a esto ahora imagina que en vez de estar observando a través de un pequeño telescopio de 60 milímetros estamos observando a través de un telescopio ya mediano un telescopio de 150 milímetros de apertura pues en este caso el aumento máximo teórico de este telescopio será 150 por 2 300 aumentos aproximadamente y así es como se verá saturno a esta magnificación aún así tampoco te vuelvas loco con esto de los aumentos porque casi nunca podremos pasar de 200 aumentos aproximadamente ya que la atmósfera terrestre está en continuo movimiento si has montado en avión sabrás que la atmósfera terrestre tiene turbulencias y las turbulencias se ven en la imagen de un telescopio más o menos de esta manera ese movimiento que acabas de ver lo produce la atmósfera terrestre y esto hará que solamente las noches más estables con menos turbulencia atmosférica verdaderamente podamos alcanzar el aumento máximo teórico que nos ofrecen los telescopios grandes así que podríamos decir que a no ser que te encuentres en un lugar del mundo especialmente indicado para la observación astronómica lo que mejor se puede adaptar a ti y lo que más noches de observación te va a ofrecer son los telescopios pequeños y medianos bien esto es lo que podemos esperar ver a través de un telescopio cuando observamos los planetas pero y cuando apuntamos nuestro telescopio al espacio profundo cuando tratamos de ver nebulosas galaxias cúmulos de estrellas pues aquí la cosa se complica un poco más porque posiblemente en la caja de nuestro flamante telescopio nos encontremos con una fotografía similar a ésta pero cuando vayamos a ver ese mismo objeto a través del telescopio solamente veamos algo parecido a esto y amigo tengo que decirte que es en este punto cuando la gran mayoría de aficionados cogen su telescopio y lo guardan en el rincón más oscuro de su trastero para no sacarlo nunca más efectivamente en observación de cielo profundo los seres humanos no podemos ver colores los objetos del universo efectivamente tienen color pero los ojos humanos no están preparados para observarlo el ojo humano está preparado para observar en condiciones diurnas pero en condiciones de poca luz tiene un rendimiento realmente muy mediocre cuando observamos cielo profundo es cuando entra en escena ese otro parámetro que hemos visto junto a la apertura del telescopio recuerdas la distancia focal cuando dividimos la distancia focal del telescopio entre su apertura obtenemos el valor f del telescopio es decir su índice de luminosidad cuanto más bajo sea este número más luminoso será el telescopio y por tanto más idóneo para observación de cielo profundo con los ejemplos que hemos visto antes un telescopio refractor de 60 milímetros de apertura y 900 milímetros de distancia focal tendrá un índice de luminosidad de 900 entre 60 15 es decir es un nefe 15 por otro lado un telescopio reflector newton con 130 milímetros de apertura y 650 milímetros de distancia focal tendrá un índice de luminosidad de 650 entre 130 5 un efe 5 este segundo telescopio es mucho más luminoso que el refractor de 60 milímetros y por tanto es más idóneo para observación de cielo profundo ya que nos va a ofrecer imágenes mucho más luminosas de las galaxias las nebulosas o los cúmulos de estrellas pero recordando siempre que en observación directa de cielo profundo nunca llegaremos a ver colores salvo que observemos a través de telescopios muy grandes y cuando digo muy grandes es muy grandes tengo que decirte que el mundo del color en astronomía sólo está al alcance de las cámaras fotográficas porque sólo ellas tienen capacidad de realizar larga exposición y acumular la cantidad de luz suficiente que nos permita llegar a visualizar los colores por eso la astrofotografía es una disciplina fotográfica tan deseada y tan popular nos hace visible un mundo invisible aprovecho para decirte que hoy en día el mundo de la astrofotografía es mucho más económico y accesible de lo que nunca pensaste y a través de la academia natural portraits puedes aprender a hacer astrofotografía por ti mismo a tu ritmo al mejor precio y con mi apoyo constante echa un vistazo a los cursos a través del enlace que tienes en la descripción del vídeo afortunadamente cada vez son menos las marcas que recurren a este tipo de artimañas para vender sus telescopios pero muy importante cuando pienses en comprar un telescopio acude siempre a un comercio especializado y serio que te pueda ayudar y asesorar a la hora de elegir tu equipo espero que este vídeo no te haya desilusionado puede ser que las imágenes que capta tu telescopio no sean tan espectaculares como las que hace la sonda cassini en saturno pero cuando estás observando a través de tu telescopio puedes tener la certeza de que estás observando en directo otro planeta otro mundo una imagen que por cierto muy poca gente llega a disfrutar alguna vez en su vida y amigos hasta aquí llega un domingo más el vídeo de natural porque te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio si tú también eres un apasionado por la fotografía natural y todavía no estás suscrito hazlo ya mismo no olvides activar la campanita volvemos puntualmente el domingo que viene con más contenido sobre lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós